Te di mi corazón enamorado y todo lo que soy también yo te lo di Porque eres la mujer que me ha hecho comprender Que las cosas de la vida lo más importante es el amor Te di en cada momento mi forma de amar Y en cada beso tuyo encontré un lugar Donde no hay nada igual que se pueda comparar Con la forma que tú tienes de entregarte a mí Ay mujer, eres lo más hermoso que yo pude conocer Lo más maravilloso que hay en el lugar Ese regalo incomparable del amor Ay mujer, eres lo más hermoso que yo pude conocer Lo más maravilloso que hay en el lugar Ese regalo incomparable del amor Te di en cada momento mi forma de amar En cada beso tuyo encontré un lugar Donde no hay nada igual que se pueda comparar Con la forma que tú tienes de entregarte a mí Ay mujer, eres lo más hermoso que yo pude conocer Lo más maravilloso que hay en el lugar Ese regalo incomparable del amor Ay mujer, eres lo más hermoso que yo pude conocer Lo más maravilloso que hay en el lugar Ese regalo incomparable del amor Ay mujer, eres lo más hermoso que yo pude conocer Lo más maravilloso que hay en el lugar Ese regalo incomparable del amor Ay mujer, eres lo más hermoso que yo pude conocer Lo más maravilloso que hay en el lugar Ese regalo incomparable del amor Lo más maravilloso que hay en el lugar Lo más maravilloso que hay en el lugar Y se muchriah Lo más maravilloso que hay en el lugar